Una tarde para nosotros inolvidable porque, bueno, verle la cara a los niñitos no tiene precio, no se paga con nada. La felicidad de la familia y de los niños por sobre todas las cosas. Una iniciativa que se hizo con mucho cariño, que se la tomó con mucho cariño y, bueno, la Secretaría de Desarrollo, como siempre, apoyando absolutamente todas las actividades culturales y, bueno, contentos, contentos de poder entregar un poquito de alegría en este tiempo de cuarentena y, bueno, de entregarles a los niños alegría, que no es mejor un cumpleaños que un payaso. Tienen que ver el programa de radio que tienen los payasos todos los días martes, a partir de las 13 horas por la radioestación. Se tienen que inscribir y, bueno, ahí participan en el sorteo anotándose y, bueno, los chicos en el programa de radio ya tienen todas las instrucciones para la familia para que, bueno, para que podamos celebrar su cumpleaños. Qué linda sorpresa, ¿no? Ay, sí, muy linda sorpresa. Gracias. No la esperaba. Ni mi hija me decía que la prepare para que iban a ver. Y la iba a sacar a ver payaso, pero yo pensaba que en otro lado no era esta sorpresa. Pues no la había alistado a la bebé yo. ¿Quién está cumpliendo años? Esa, mira, está cumpliendo sus cinco añitos. La verdad que la están pasando linda, ¿no? Lindo, muy lindo. Hermoso y linda sorpresa. Bueno, vemos que ahí están los chicos, son familiares. El hermanito y el tío, chiquititos. Muy linda. ¿Qué le parece este programa, esta idea que tiene de llegarse a la casa? Sí, me gustó, me gusta. Muy lindo. Ojalá que sigan así. Esta mañana también fui yo a la Muni y vi un cambio muy lindo ahí. Gracias al intendente que tenemos.